A ver, hablemos de lo que pasó ayer en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Se aprobó, por mayoría, abrir una investigación para determinar si está en capacidades, sobre todo psicofísicas, ¿no? El juez Carlos Fayt. Fernando, ¿cómo estás? Es así, es así, ¿qué tal no es? No es que se abra un juicio político. No, por ahora no. Por ahora no. ¿Por qué? Porque acá los diputados nacionales quieren investigar dos cosas. Primero, es verdad, la situación física de Carlos Fayt respecto al desempeño, al desenvolvimiento como Ministro de la Corte Suprema de Justicia. Pero también está, a partir de eso y a partir de la actitud del Ministro Fayt, que se llevó adelante o de qué manera se llevó adelante aquella famosa acordada de la Corte Suprema en la cual se reeligió al presidente de la Corte, a Ricardo Lorenzetti. Entonces, ahí sí puede haber un pedido de juicio político. ¿Para quién? ¿Solamente para Fayt? No, acá hay un error de todos los integrantes de la Corte. Claro, por eso, si se descubre que Fayt no estaba en sus capacidades y que esa reelección, por lo tanto, es nula, ¿qué pasa? Bueno, ahí tiene que actuar el poder político por sobre el poder judicial. Acá es lo que hay que investigar. Por eso las citaciones que hace la Comisión de Juicio Político. ¿Quiénes van? A ver, cita a letrados de la Corte Suprema de Justicia, cita a secretarios del Ministro Fayt, cita al chofer del Ministro Fayt. ¿Por qué? De diferentes opiniones que quiere tener respecto a cuál es la situación del Ministro, cuál es la actividad que tiene el Ministro para conocer si en definitiva va a la Corte o no va a la Corte Suprema de Justicia. Si los acuerdos lo firma en su casa o los acuerdos lo firma a quién. Por eso hay un perito caligráfico que va a tener que ir a estudiar la firma de los últimos acuerdos que llevan la firma de Carlos Fayt. Hay varios temas para adelante. Bueno, eso es lo que se va a hacer de aquí en más y se aprobaba el día de ayer. Fernando estuvo allí justamente. Estos son los testimonios. En principio no vamos a realizar un examen psicofísico sobre el magistrado Fayt, sino hemos pedido medidas probatorias. En realidad iniciar un proceso de investigación de acuerdo al reglamento de la comisión y hemos votado. Igualmente estamos abiertos a cualquier diputado que quiera introducir otras medidas de pruebas, a medidas testimoniales, a periciales caligráficas y a documental. No hemos pedido en ningún momento una pericia psicofísica sobre... Si alguien me dijera que Fayt ha firmado sentencias incorrectas, disparatadas, o que no ha firmado en absoluto sentencias de la Corte, que no cumple con su trabajo, entonces uno podría decir, bueno, ahí hay un indicio de que el doctor Fayt no está bien y no está cumpliendo con su trabajo. Pero en la medida que el juez Fayt firme la sentencia, firme sus votos, y esas sentencias o esos votos no sean disparates, sino que sean razonables y ajustados a derecho, desde mi punto de vista no hay ninguna razón para iniciar una investigación respecto de su estado de salud. El procedimiento de juicio político es un procedimiento excepcional, que tiene un contenido estigmatizante, y en todo caso que debieron haberlo invitado al juez de la Corte a la Comisión de Acuerdos del Senado, donde el oficialismo también tiene mayoría y tiene la presidencia de esa comisión. Nos parece que esto concretamente es un mecanismo de presión, está claro, y ni siquiera tomaron el cuidado de hacer una redacción que no luzca claramente discriminatoria como lo que acaban de aprobar. Tenemos dudas acerca de si en cada voto del doctor Fayt, en cada acuerdo de la Corte, en cada pleito que dirime la Corte con firma del doctor Fayt, el doctor Fayt está en pleno uso del discernimiento que hace falta para tratar asuntos tan caros a los argentinos como son sus garantías constitucionales.